El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo habilitó una brigada de supervisión de escuelas en todo el estado, en especial en los municipios del norte de la entidad, por el paso de la tormenta tropical Michael y con ello poder determinar si existieron daños a la infraestructura educativa. Habilitamos una brigada que está monitoreando todo el estado, sobre todo el norte de Quintana Roo y estamos pendientes con nuestro personal para estar monitoreando alguna inundación en alguna escuela o algunas fugas, falla de impermeabilizante. Abraham Rodríguez Herrera, director del IFECRO, señaló que la brigada estará supervisando los planteles educativos hasta el miércoles, precisando que hasta el momento no existan reportes de inundaciones o fallas en los impermeabilizantes de los techos. Tendríamos prácticamente hasta el miércoles ya que las lluvias disminuyan de intensidad y para poder saber algún daño, alguna inundación en alguna escuela. El año pasado se invirtieron casi 10 millones de pesos y este año invertimos una cantidad similar. Lo que se está trabajando es en la disponibilidad de tablas, los carriles para poder cerrar las ventanas. Reconó que los últimos dos años se han invertido cerca de 20 millones de pesos en acondicionar las escuelas como refugios anticiclónicos, lo cual hasta el momento ha permitido atender a la población en caso de contingencia meteorológica. Para Notivisión, José Palma. Gracias. Gracias.